Aunque en circunstancias difíciles, una vez más se demuestra que la vida se sigue manifestando y lo hace con ternura. La madrugada de este 20 de abril lo hizo multiplicada por tres. Hoy en la mañana amanecimos con una gran noticia y es el nacimiento de tres niños de trillizos. Definitivamente la llegada de estos tres angelitos no es un acontecimiento menor y por ello se tomaron todas las medidas posibles. El equipo fue conformado por el ginecólogo, el cirujano, residentes, personal de enfermería y estuvimos con una neonatóloga y dos pediatras. Estuvimos alrededor de 13 personas con todo el equipo establecido y tenemos la buena noticia de que está también la mamá, los niños y en general toda la familia. Toda historia con final feliz se cuenta por episodios. En este caso se trataba del resultado de un embarazo múltiple pero con riesgo. Dice que es una de cada 10 mil embarazos que se presenta un embarazo múltiple de tres, pues representa para todos nosotros un desafío, no tanto por la frecuencia estadística sino también por los cuidados que amerita un embarazo de tan alto riesgo. Son tres hermosos bebés, dos varones y una niña, quienes ya reciben el pródigo amor de su madre, doña Fátima Galán, de 35 años, oriunda del Cantón Calvas. La mamá es una paciente de 35 años que no tenía la oportunidad espontánea de embarazarse, fue sometida a un tratamiento de infertilización in vitro y pues obviamente esto representa también una situación excepcional de que de los embarazos que se implantan, pues de los que se colocan, todos llegan a implantarse. En el último tramo de este embarazo se extremaron los cuidados. La familia debió trasladarse a residir en Loja. Representaba obviamente necesidad de mantenerse todo el tiempo en cama y con los cuidados. Había que realizar otro tipo de controles del embarazo, había que desplazarse a su domicilio para poder hacer las atenciones prenatales y de esa manera vigilar durante el proceso del embarazo. El alta para la madre y sus tres pequeños se emitiría en un plazo no mayor a dos días. Para Mundo Visión, Hilbert Jaramillo. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video.